... Estamos en el polideportivo de Huilde, de Independiente, ubicado en las Flores 1700. Abrimos todos los días a partir de las 9 de la mañana, solo los lunes estamos cerrados. Pueden venir socios y no socios. Sábados y domingos alquilan las parrillas. Los menores de 4 años no abonan la entrada. Si venís a la pileta, abonás la entrada, no siendo socio, una tarifa menos. Tenés que avisar en la entrada que solo vas al camping. Y los socios con su carnet al día pasan directamente si no quieren pileta. Ayer estuvimos en... vendimos 1500 personas que entraron a la pileta. Venimos con un grupo de más o menos 20, 25 personas, todos amigos, chicos de la cancha, familia. Lo que tiene de bueno es que es muy familiar esto. Compañerismo que hay acá, la gente no se pelea, grupal, todo espectacular, la pileta, todo. Vengo con amigas, vengo con los nietos. ¿Todos los días? Todos los días tengo temporada, todos los años saco temporada. Aún trabajando venía de mi trabajo y venía para aquí. Nosotros nos manejamos acá con los guardavidas, con mis compañeros. Nos manejamos a través de la prevención. En grupo nos manejamos. Mi nombre es Charlie. Me dicen Charlie mis amigos en la pileta. Acá estoy con mi mujer, con mis hijos. Vengo los fines de semana porque, bueno, trabajo toda la semana. Así que aprovechamos el domingo para estar en familia y descansar un poco en la pileta. Contame por qué eligen el polideportivo independiente. Sí, porque realmente es familiar. Estamos en un lugar que es cómodo. Tiene una pileta, una de las piletas más grandes de acá del país. Y el predio es grande, podemos estar cómodos. Nos sentimos muy cómodos. La verdad que nos tratan muy bien. Vivimos en las torres de enfrente. Así que estamos bien.